¿Qué es la situación económica que parte de la población de Linares está sufriendo a consecuencia del COVID? Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares hemos modificado los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia a la vivienda. Así, personas desempleadas o enerte a consecuencia del COVID y prevé informe social podrán solicitar el pago de la renta de su alquiler, así como los suministros básicos. Esta prestación se podrá solicitar a partir del martes 3 de noviembre, preferentemente mediante instancia general en la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares o telefónicamente en horario de 8 y media a 10, para aquellas personas que no dispongan de recursos digitales. Esta medida forma parte del plan social que el Ayuntamiento de Linares tiene en marcha para paliar las dificultades socioeconómicas de la población de Linares. Entre todos y todas, podremos con este virus.